Música Bienvenidos a Jokas Kitchen amigos. Pues hoy les trago una fabulosa receta. Son unas mini chuletas de cerdo a la griega. Sí, deliciosas. Esa receta usted en una reunión con amigos o simplemente para el fin de semana con la familia. Bien caseras, jugosas y deliciosas. Y siempre me recuerdan esas chuletas cuando las hago estar sentada en la mesa con la familia allá en Grecia, pero esta vez sin tener que pagar pasaje. Ahora tengo todos los ingredientes frescos aquí para que sea auténtica griega. Muy fácil. Quédate hasta el final, te va a encantar. Bueno, aquí ya tengo mis chuletitas. Vamos a marinarlas ahora. Lo primero que voy a utilizar es una taza de vino blanco. También voy a utilizar cuarto de taza de aceite puro de oliva. Dos cucharaditas de orégano seco. Tengo aquí una cucharadita de sal, pero es opcional, es a su gusto siempre. También agrégale los ajos que ya habíamos picado previamente. Y una cucharadita de pimienta fresca molida. También vamos a agregarle jugo de limón, ese toque cítrico, además de que ayuda a ablandar la carne más rápido. Claro, sin limón no se puede hacer esta receta. Y por último, pero no menos importante, aquí yo tengo seis gramitas de tomillo fresco. Que se mezclen todos esos ingredientes. Y luego la vamos a tapar bien. La vamos a dejar marinando toda la noche. Bueno, estas chuletas, miren qué deliciosas se ven. Ni un aroma, ya tienen 24 horas en el refri. Vamos a prepararla para hornearlas. Recuerden que ya tiene su aceite de oliva, entonces no necesita ponerle más aceite a la cacerola. Y la misma grasita de la chuleta también va a hacer su trabajo. Y claro que le vamos a agregar la salsita en la que la marinamos. Listo. Esto va al horno por 20 a 25 minutos a 180 grados. Entonces nos vemos en 25 minutos. ¡Suscríbete al canal! Eso es todo por hoy, amigos. Espero que les fascinaron esas chuletas de cerdo a la griega. No duden en marinarla la noche anterior porque así va a tener un sabor mucho más intenso. Igual los tiempos también para que le quede bien jugosa. En esta ocasión yo la acompañé, como ustedes vieron, con una ensalada griega. Ya yo la tengo también en una de las recetas anteriores en el canal. Se las voy a dejar aquí para que la vean y las hagan juntas. Bueno, la receta completa, como siempre les digo, va a estar en la descripción del video abajo. Suscríbanse, compartan, denle like. Y nos vemos otra vez aquí en Jocas Kitchen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!